Mónico Me van al Mónico y van a ir directo desde los viejos Ven a ir a buscar Mónico, ¿cómo lo hiciste desde España, tipo? Estamos muy bien, gracias a Dios, tú sabes Hicimos el atentado y ya estamos aquí Gracias a Dios, vas a ir Bueno, pero ¿qué? Y a ti te vas a hacer una invitación personal Para que el próximo sábado venga Se vea la participación aquí en el Mónico Ivana Conmigo con mi padre de igual ¿Te parece bien, Rafael? Claro, de huevo, tú sabes que uno Está loco preguntarse con la gente que son La gente bacana, porque usted sabe Que usted tiene sus rangos, sicario No se haga ¿Qué es lo que? Se prevente que se va a casar yendo Con su atazo de bachate, ¿qué opinas de eso? Ya, no, vamos a esperar que lo que Con Dios delante, hoy día la vaina se ponga bacana Ya que uno tiene la confianza, ¿me entiendes? Y tú sabes que lo que es Que uno va a romper Oye, que lo que es Que bello que lo que es De rapidito tú me excusas Antes de que se me olvide Tú sabes que lo que es Que uno es biónico Vamos a estar en Barcelona En Caribe Caliente Tú sabes que lo que es Junto a la materialita El sábado, el Saturday Y tú sabes No te hagas Para que la gente Oye, mono Que lo que es ¿Y ya te dio lo de la cubeta? ¿Eh? Estamos en eso ¿Te dio lo de la cubeta? De ellos De la cubeta Ya mismo nosotros estamos involucrándonos Con un trozo de vaina De pila de colores Echándole los fundamentos que son Y el paso Y le está mudando Los levanta del toro Y el chico Ok Bueno, vamos a hacer cubetazo ahora De bachata No cogemos botellón ni nada Eso es cubetazo de bachata Los vamos a inaugurar Con la fiesta del mono Los vamos a llevar dos cubetas de rombo A ver cómo es Bailar Dígame 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 Que le envían esas guajas ¿Quieres ya? Que le envían ya guajas Sí, sí Hay que envían a guajas ¿No te apuras que se vea emocionada Cuando vea el mono cantando Cuando canta un rico de esos románticos Hay que morna chalo Porque después hay que subir la vaca Que va a ser chiquito sexy Ay, mi madre Bueno Dígame 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 Kiki, Kiki Saludos a Juan Pablo Dándalo 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 Dándalo